¿Cómo me organizo para diseñar mi calendario editorial y crear los contenidos de YouTube e Instagram? Quédate, que te lo cuento. Desde que regresé a mi canal de YouTube con esta nueva temporada de vídeos, el vídeo que más me habéis pedido ha sido sin duda el, oye Lucía, ¿y tú cómo te organizas para crear tus contenidos de YouTube y de Instagram? Y es normal que me lo pidáis porque la última vez que hablé de este tema fue en febrero de 2020. Estaba yo con el pelo corto y todo. ¿Qué publicamos? ¿Cuándo lo publicamos? ¿En qué canales? ¿Repito? ¿No repito? ¿Duplico lo mismo en Instagram que en Facebook? ¿Diferencio totalmente cuántas horas le tengo que dedicar a la semana a crear contenidos en redes sociales? Y sobre todo, ¿qué consigo de todo esto? Pues bien, en este tiempo he mejorado la forma en la que me organizo y de hecho he creado una plantilla en Notion de nuestro super calendario editorial que compartiré contigo en algún momento de este vídeo y que te voy a estar mostrando para que veas cómo funciona. Vamos ahora con el paso a paso. En primer lugar tienes que establecer las bases de tu estrategia, irnos a los fundamentos, a los cimientos, a la clave, al sofrito. Aquí de lo que se trata es de saber quién es tu audiencia, es decir, tu público objetivo, no, no puede ser todo el mundo si tienes que centrarte en un público en concreto, cuáles son las temáticas fundamentales que vas a tratar, en mi caso, estrategia de negocio, productividad y hábitos. Saber también cuáles son las redes sociales en las que vas a tener presencia y con esto te ayudo a continuación y con qué frecuencia vas a estar publicando. Tienes también que saber cuál es el objetivo de cada una de estas redes, es decir, ¿para qué quieres estar en YouTube? ¿Para qué quieres abrirte un podcast? ¿Para qué quieres un blog? ¿Para qué estás en Instagram? En Instagram, por ejemplo, puedes plantearte que los Reels, que te ayudan a viralizar y llegar a nuevas audiencias estén más centrados en adquirir seguidores, de forma que en los Reels te presentes. Hola, soy Lucia Jiménez Vida, mentora de mujeres emprendedoras. De esta manera, pues cuando una persona que no te conoce ve a un Reel, te empieza a seguir. Los carruseles que subes al feed, pues a lo mejor están más pensados para que tu audiencia, la gente que ya te sigue, se los guarde, para que vayas teniendo autoridad, para que vayas también teniendo esa conexión y las historias para generar empatía, tener engagement y conectar de forma más cercana con tu audiencia. Como ves, incluso dentro de Instagram, cada uno de los elementos, cada uno de los tipos de contenido que puedes crear puede tener su propio objetivo. Paso número 2. Elige cuál va a ser tu canal principal. Y esto no ha cambiado en absoluto desde aquel vídeo que te subí en 2020, porque es una de las bases de cómo yo desarrollo una estrategia de contenidos. Y es que, ¿qué quieres que te diga? Es que esta es mi especialidad, o lo ha sido durante muchísimos años, porque yo precisamente comencé en el mundo de la comunicación y el marketing desarrollando estrategias de contenido. He ido perfeccionando muchísimo esta técnica y sé muy bien cómo hacer una estrategia de este tipo paso a paso. El tener un canal principal es sin duda lo que te va a permitir aplicar una filosofía esencialista a tu negocio desde el punto de vista del marketing de contenidos. Me explico. Cuando tenemos demasiadas redes sociales que alimentar, muchos contenidos que crear, al final lo que nos acaba ocurriendo es que nos saturamos. Por eso, mi recomendación es que tengas un primer canal principal que va a ser el que va a definir cuál es el contenido prioritario. Y va a ser también el que lleve la batuta en cuanto a los temas a tratar en el resto de redes sociales, porque vas a poder reutilizar el contenido. Elige cuál es tu canal principal. En mi caso, mi canal principal es YouTube. Yo lo primero que hago es definir mi calendario para YouTube y de ahí luego saco ideas para el resto de redes. Siguiente paso. Elige cuáles serán tus canales secundarios. Y ojo, que no es obligatorio. No quiere decir que tengas que tener sí o sí canales secundarios, pero conforme vayas creciendo es normal que te plantees abrir nuevas redes sociales. Yo siempre recomiendo que cuando emprendemos y estamos en los inicios nos centremos en una primera red social que alimentemos, que hagamos crecer, donde vayamos también adquiriendo experiencia y que luego ya empecemos a diversificar poco a poco y ampliando también nuestros horizontes. En mi caso, por ejemplo, mi canal principal te he dicho que era YouTube, mis canales secundarios son Instagram y mi newsletter, que envío cada domingo. Y por supuesto, te puedes suscribir a ella desde el enlace que te voy a compartir en la descripción de este vídeo. ¿Podría ser Instagram un canal principal? Desde luego que podría porque es muy completo y ha hecho además que para muchas personas sea la única red social que tienen. Pero sí que es verdad que, en mi opinión, Instagram el problema que tiene es que exige una frecuencia de publicación demasiado alta. Si lo ponemos como principal y luego vamos a tener otras redes, con lo que nos vamos a encontrar es que va a ir marcando, va a tener una batuta demasiado exigente para luego poder trasladar ese contenido a otras redes. Mi consejo cuál es que como red principal tengas un canal donde puedas profundizar. Puede ser YouTube, puede ser un blog, puede ser la newsletter y puede ser un podcast. Y que como canal secundario, luego tengas pues otro tipo de red donde puedas ya pues diversificar un poco más el contenido, compartir tips, donde el contenido sea pues un poco más rápido. ¿Qué ocurre si estás empezando? Tienes que abrirte sí o sí YouTube. Si estás empezando, puedes empezar perfectamente por Instagram porque es la red social más utilizada y porque además te permite usar diferentes formatos. Como hemos visto, las historias, los reels, los carruseles, tienes además DMs, es decir, privados con los que puedes conversar. Entonces, si estás empezando, puede ser tu red principal al principio. Pero en el momento en el que te estés planteando diversificar, llévate Instagram a red secundaria y quédate con YouTube como red principal. O con el blog, o con la newsletter, o con el podcast. Porque eso es lo que te va a permitir profundizar en los temas y luego de ahí extraer la información en pequeñas píldoras para tu Instagram. En cuarto lugar, diseña el calendario editorial de tu canal principal. Así que manos a la obra. Llega el momento de ponernos a trabajar y pensar cuáles son los contenidos que vamos a compartir. Ay, Lucía, pero es que yo no sé de qué hablar. Pero por supuesto que sí. Tú eres la experta en tu tema. Empieza por una primera temática. Empieza por un primer vídeo, por un primer episodio de podcast, por unos primeros contenidos en Instagram. Deja el miedo a un lado y actúa. Pasa a la acción. Comparte tus contenidos y prueba a ver qué tal funcionan. Porque de lo que se trata realmente es de que hagas muchísimas pruebas. No hay una respuesta definitiva. No se trata de, ay, es que tengo que crear un contenido y tiene que funcionar súper bien de primeras. No. Lo que tú tienes que hacer es ir probando y vas viendo y vas analizando qué tal funciona. Por ejemplo, en YouTube, ¿qué podrías hacer? Pues subes diferentes vídeos de distintas temáticas con diferentes formatos y vas viendo qué respuesta tiene en tu audiencia. Luego, pues una vez que hayas publicado, vamos a decir, unos cinco vídeos, seis vídeos, analizas. Oye, ¿cuál ha sido el vídeo que mejor ha funcionado? ¿Qué temática tenía? Vale, voy a probar ahora a hablar de nuevo sobre esta temática desde otro punto de vista o ampliando la información que ofrecía. Y de esta manera tu canal va a ir también creciendo porque vas a seguir también con vídeos que siguen funcionando y sigues posicionando y además YouTube te empezará pues también a asociar a esas palabras clave. Con Instagram exactamente lo mismo. Ve probando. Tienes que hacer esa acción masiva imperfecta, subir reels de diferentes formatos, tienes que subir fotos, carruseles, historias, probar, probar, probar e ir viendo qué es lo que mejor conecta con tu audiencia que por supuesto además, oye, conecte contigo, eso es lo principal, que tú te sientas cómoda publicándolo. Pero tienes que probar y tienes que ver exactamente qué es lo que te funciona mejor en cada red social. Piérdele el miedo al calendario editorial y simplemente ponte a escribir de qué te gustaría hablar. Y paso al número 5. Adapta los contenidos de tu canal principal a tus redes secundarias. Ahora lo que vamos a hacer dentro de la plantilla es activar la vista de calendario para que así tengas la visión completa de cuándo se va a publicar cada uno de los contenidos. Y desde aquí vamos a esbozar el calendario de nuestra red social secundaria. Si la principal había sido YouTube y habíamos puesto ahí los títulos principales, ahora ya aparecen en nuestro calendario, dentro de la plantilla de Notion, y lo que hacemos es definir de qué vamos a hablar en los días previos y posteriores a ese día que publicamos a YouTube e incluso en el mismo día. Por ejemplo, si yo un miércoles voy a subir un vídeo sobre cómo planifico mi calendario editorial, el mismo miércoles podría subir un carrusel con todo ese paso a paso y así luego ya incluye una llamada a la acción de si quieres profundizar, vente a mi canal de YouTube. Al día siguiente, el jueves, podría subir un reel con las diferencias entre canal principal y canal secundario. Un reel que al final me va a llevar poco tiempo grabar porque es una información que yo ya conozco, que ya he preparado para mi vídeo de YouTube. Cuando hablamos de reutilizar contenido, no solamente es el que yo cojo el contenido tal cual y me lo llevo de una red a otra, que también lo podría hacer, sino que también aprovecho toda esa información, ese contenido, esas frases que me van surgiendo y que luego puedo aprovechar para otros canales. Si yo estoy haciendo, vamos a decir, grabando un episodio de podcast y tengo a una invitada que suelta una frase increíble, de estas que se te quedan en la mente, es que luego puedes coger y subir un post con esa frase, por supuesto dándole crédito a esta persona, mencionándola y de esa manera además aumentando visibilidad porque probablemente esa persona lo comparta en sus historias. Claro, se trata de ir reutilizando continuamente. En este caso te hablo pues de algo que se produce en el momento, pero cuando tú estás haciendo tu calendario ya puedes plantearte, vale, si yo voy a hablar de este tema en mi canal principal y sé que aquí voy a poder extraer mucha información, de qué manera lo puedo compartir en píldoras a lo largo de la semana en mi Instagram. A continuación, dentro de nuestra plantilla de Notion, ve a cada uno de estos canales. Te vas a la pestaña de Instagram, por ejemplo, y ahora ya aquí sí, desarrollas con tranquilidad el contenido del canal que has elegido. Dentro de nuestra plantilla verás que Instagram tiene esa visión de calendario. ¿Por qué? Pues porque al final como publicamos con mucha más frecuencia, si lo poníamos en modo tabla, era como un listado enorme y esto nos permite ver mucho mejor cuándo se va a publicar cada uno de los contenidos que vamos a compartir. Por otra parte, en cambio, YouTube, el blog, la newsletter, tienen un formato de tabla porque son contenidos semanales, quincenales o incluso mensuales, de manera que no necesitamos tener esa visión de todo el mes, sino simplemente saber que esos contenidos van a ir, por ejemplo, en el caso de YouTube, cada miércoles. Ahora, algunos consejos que necesitas saber. Yo cuando planifico no lo hago todo de una vez porque sería una locura y al final acabaría con la cabeza así. Lo que hago es bloquearme tiempo. Comienzo siempre planificando primero YouTube, luego me bloqueo tiempo para organizar lo que es Instagram y ahí ya pues voy trabajando sobre los contenidos de Instagram. Lo que sí que hago es que cuando planteo el calendario de Instagram voy además trabajando sobre el copy del diseño y el pie de foto. Es decir, sí que dejo ya como todo el contenido de Instagram hecho y esto lo hago una vez al mes. Mensualmente le dedico unas dos o tres horas en función también de cómo sea la complejidad de los contenidos y mi fluidez y en ese tiempo hago absolutamente todo. El calendario, el pie de foto y el copy del diseño porque esto es lo que yo luego comparto con mi diseñadora para que ella haga las creatividades. Y luego una vez que las creatividades hechas lo comparto con mi asistente con Remy para que de esta manera también ella lo pueda programar. De esta forma pues estamos todo el equipo implicado. Leire, Remy, Lara con los vídeos. Yo comparto con ellas esta plantilla completa y tienen acceso al calendario para que sepan no solamente lo que les corresponde en su canal sino que es lo que estamos publicando también en los demás. Para YouTube en cambio me organizo de la siguiente manera. Un día como te decía hago el calendario. Otro día escribo los guiones y otro día grabo los vídeos porque al final son tareas que me llevan más tiempo, que son complejas y si no puedo hacerlo todo en un mismo día, hacer los guiones por la mañana, grabar por la tarde, acabaría agotada. Sí que intento que estén más o menos cerca porque así yo tengo pues más fresco el guión en mi mente. Pero realmente lo hago siempre en días separados. Con eso es con lo que tienes que quedar. Y luego pues ya le paso los brutos a mi editora, a Lara, para que ya ella se encargue de ponerlo bonito, de hacerlo dinámico, de jugar también con el contenido que yo le estoy pasando y de esta manera pues que quede así de bien. ¿Qué es lo importante? Pues en primer lugar que te suscribas a este canal de YouTube si aún no lo has hecho y que actives la campanita para que así te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. En segundo lugar que bloquees tiempo en tu agenda para dedicárselo a la planificación de contenidos. Si es importante para ti, priorízalo, planificalo y protégelo. Y en tercer lugar, reutiliza todo el contenido que puedas de un canal a otro. No tienes que estar inventando la rueda una y otra vez. No tienes que estar generando contenido desde cero continuamente. De lo que se trata es de ver cuáles son tus temáticas principales y trabajar sobre ellas, ampliarlas, reutilizarlas, aprovechar toda esa información que ya tienes para así optimizar mejor tu tiempo. Y ahora dime, ¿quieres la plantilla de mi súper calendario editorial en Notion? En ese caso solo tienes que acceder a www.luciagemenezvida.es barra calendario y podrás descargarlo gratis. Solo tienes que introducir tu nombre y tu email para que pueda enviártela a tu correo electrónico. Es la plantilla que utilizo junto a mi equipo para planificar nuestros contenidos y darles vida. Y ahora quiero que me cuentes tú en los comentarios, ¿qué es lo más difícil para ti a la hora de diseñar tu calendario editorial o de crear tus contenidos? Cuéntamelo y dime si quieres que siga creando más vídeos sobre esta temática, si es interesante para ti y en qué necesitas que profundice. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Un beso, un abrazo y hasta pronto.